Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Está bien, ¿cómo estamos? Tenemos hambre. Con hambre. Ya, y como además estamos entumidos, además de bien estamos entumidos, y con hambre y con sed y con todas las cosas, voy a hablar 30 segundos. Ya. Primer aplauso ya me gané. Bueno, aprovecho de saludar, por supuesto, a nuestro diputado Germán Verdugo, a los alcaldes que nos están acompañando todavía, Lucilara de Bencagua, Bernardo de Pelarco, Doña Claudita de San Rafael, Serebi de Justicia, Don Javier Ramírez, y creo que... ¡Está! ¡Está! Y todos ustedes, por supuesto, dirigentes de los clubes de adultos mayores. Probablemente ustedes me han escuchado este dato, que es muy importante para que Chile se enfoque bien en lo que es la política de adultos mayores. Para el año 2021, o sea, faltan más o menos 7 años, y 7 años se pasan... Volando. En 7 años más, yo voy a tener 40, por ejemplo. Así que ya va a faltar. ¡Ay! 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 Bueno, en 7 años más... Fíjese usted, los chilenos mayores de 60 años van a ser de igual cantidad que los chilenos menores de 14 años. O sea, imagínense lo que es eso. Vamos a ver, porque uno siempre tiene la idea de que Chile está lleno de niños, y que los niños, los niños, los niños... Pero la verdad, la cosa es que falta muy poco para que haya igual cantidad de adultos mayores que niños. Y a los niños, en Chile, les tratamos de entregar todo. Tenemos la Junji, tenemos Integra, tenemos Junael, está la atención en los consultorios, en fin, educación en la escuela, cosas que están muy bien y por las que, por supuesto, no solamente no estamos arrepentidos, ¿cierto? Sino que se trata de que cada día sea mejor. Pero como país, también tenemos que ir poniendo la atención en ustedes, en el grupo adulto mayor, que es tanto o más importante que los niños. Un niño siempre tiene un papá, una mamá, un abuelo, que se va a encargar de ellos. Porque los adultos mayores ya no tienen el papá, ya no tienen la mamá, y por lo tanto, tienen que un poco vivir solitos, o de lo que lo puedan ayudar sus hijos, si es que los hijos tienen efectivamente las condiciones de ayudarlos, cosa que no siempre es así. Por lo tanto, el Estado de Chile, y este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, ha entendido eso y por eso ha creado esta política de envejecimiento activo. Que es una política que se trata de que por su momento vaya cada vez ampliándose y mejorando. O sea, cuando se dio el bono de la boda de oro, era un poco eso, reconocer una vida. Cuando se eliminó el 7% que les descontaba para la salud, también se trataba de eso, de que ustedes tuvieran un poco más de disponibilidad latita, y se les reconociera que ya habían dado toda una vida por el país. Cuando se les dio la posibilidad de que también compraran bonos para atenderse en la salud privada, es también ampliar las posibilidades. Cuando hemos ido generando distintos centros, los ELEAM, como esta en Curicó, y otras casas como en Guadalé, en Cauquenes, y en... siempre se me olvidan... ¿Ahí estamos? Curicó y Curepto. ¿Curepto? Curicó. Bueno. Es parte de esa política integral a la que queremos llegar. Tiene que haber realmente condiciones de vida positivas y saludables para todos quienes van pasando a la jubilación, a la tercera edad. Llámenle como le quieran llamar. La jubilación, ya todos ustedes lo saben, significa o viene de la palabra júbilo, de pasarlo bien, de celebrar, de tener un buen momento. Pero si uno entra a la tercera edad con 2 pesos 50 de pensión, con mala salud, solo, medio guacho y abandonado, la verdad la cosa es que posibilidades de júbilo van siendo bastante escasas. Por lo tanto, entre todos tenemos que ir generando esto. Y por eso es que yo quiero felicitarlo a ustedes de manera muy especial. El hecho de que existan los clubes de adultos mayores, de que exista gente que saque a otros de sus casas, que se vinculen entre sí, es algo verdaderamente importante. Verdaderamente importante. Cuando yo veo que algunos vienen aquí y se ganan el programa de actividad física, otros van a ir a conocer, o ir a Peyuve, otros a Villarrica, los venían en otras partes y iban a ir a Lota para conocer la primera hidroeléctrica de Chile. Suma y sigue otros temas de Catillo. En fin, eso es parte de las muchas actividades que se pueden realizar en la tercera edad, si uno no tiene por qué quedarse sentado y encerrado. Por eso es que todo esto apunta hacia allá y lo que el presidente Piñera ha tratado de hacer es ir poniendo también en el centro de las atenciones públicas la situación de la tercera edad. En general, Chile tiene una deuda histórica grande con la tercera edad. Nunca fue tanto tema de preocupación, porque en general nunca eran muchos. Pero ahora, como les decía, Chile se encamina rápidamente a que tengamos igual cantidad de adultos mayores como niños. Por eso es que esto hay que ir cultivándolo desde todos lados. Y cuando don Raúl, ¿don Raúl dónde está don Raúl? Ahí está. Leía y finalmente decía, bueno, si ustedes le hablaran a alguien con mucho poder, influencia, recursos, inteligente o hermoso, yo pensé que me estaban hablando a mí. ¿Qué pedirían? Y fíjense que don Raúl decía puras cosas que en la práctica no costaban plata. Que tienen mucho más que ver con las relaciones humanas. Y en la práctica, es hacer con el otro lo que a uno le gustaría que hicieran con uno. Oye, acompáñeme. No me discrimine. Deme una oportunidad por aquí. No piense que soy un inútil. No me mande a la mesa del lado con un plato de madera porque no puedo estar con el resto de la familia. Al final, todo este conjunto de políticas tiene que ir apuntando a eso. a quien todos los chilenos y chilenas de la tercera edad se sientan absolutamente incorporados y partícipes de lo que es la situación de su comuna, de su barrio, de su región y de su país. Así es que, eso es lo que queremos realmente que vayan progresando en Chile para que todos ustedes vayan legando y nosotros los que venimos después también aprendiendo y generando condiciones para que los adultos mayores, al menos del maule, tengan una vida perfectamente integrada a los demás como es lo que todos nosotros queremos. Así es que, le agradecemos cualquier cantidad todo el trabajo que ustedes hacen, le agradecemos cualquier cantidad que hayan venido hoy y ahora vayan a disfrutar y a sacarle el jugo a estos programas que se han ganado. Muchas gracias.